Soy el Padre Pablo de César, misionero en el Monasterio del Puello, en España. Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brillaba en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor mundano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios, Hijo único que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor Queridos hermanos, estamos celebrando este último día de la octava de Navidad. Todos estos días, hasta hoy, hemos celebrado cada uno de los días de la semana, como si hubiese sido el mismo día del nacimiento de Jesucristo. La luz del mundo, el verbo que se hizo carne y que acampó, habitó entre nosotros. En estos días, al acercarnos al pesebre de Belén, y al ver a Dios en el hombre, debemos sentir el llamado a vivir las virtudes de la trascendencia, la fe, la esperanza, y de modo especial, la caridad. También el misterio de Belén nos mueve a ser muy pequeños, humildes, despojados, obedientes. El misterio que celebramos, Dios que entra en nuestra carne, Dios que entra en el tiempo, entra en nuestra historia, debe movernos a la práctica también de las virtudes del anonadamiento. ¿Por qué? Porque en la Navidad se esconde la humildad de Dios, de un Dios que se hace el niño. Pensemos, del seno de la Trinidad al seno de la Virgen, en el seno de la tierra, en una cueva, en una más de aquellas que abundan en la ciudad de Belén. En la oscuridad de la noche, vio Dios, la luz, la luz. Él, el Omnipotente, se da a conocer a los humildes, en primer lugar, a María Santísima, la humilde esclava del Señor. San José, el varón justo, los humildes pastores que guardaban sus rebaños, pero también a los sabios magos de Oriente que ordenan sus conocimientos a la fe y doblegan su razón ante la misma fe. El misterio de la Navidad nos enseña a tener una mirada sabia sobre el valor de lo pequeño y una mirada sabia sobre las vicisitudes de nuestra historia. Para allí encontrarlo, encontrar a Dios en las dificultades, en las cruces, en los contratiempos. Nos enseña el misterio de la Navidad que Dios se haya donde menos lo esperamos, como lo encontraron a Dios, a la luz, en un establo, en una noche. Un lugar que parecía el lugar humanamente menos adecuado para que nazca todo un Dios. Por eso debemos pedirle a la Virgen que nos enseñe a descubrir a Dios en las situaciones difíciles de nuestra vida. Donde menos lo esperamos, allí está Dios, Él, esperándonos. Misterio tan grande y tan pequeño, el misterio del verbo hecho carne, el verbo de Dios que se hace sentir y que con el llanto de un niño, con la respiración y el llanto, como digo, de un niño impotente. Allí está el omnipotente niño de Belén. Es un misterio tan grande que los cielos no lo abarcan y quiso encerrarse en el seno de una jovencita y esperar, esperar allí como todos nueve meses y tomar un cuerpo e ir donde lo llevaba su madre, la Virgen. sus manitos por quien todo fue hecho fajadas ilimitadas tras los largos pañales con que la Virgen lo envolvió, el que alimenta a los pájaros del cielo, mendigando por el llanto un poco de leche. ¿Por qué? ¿Para qué? Para nuestra salvación. Jesucristo va a decir en la última cena os he dado ejemplo, sí, del lavatorio de los pies, pero toda su vida debe ser un ejemplo que ilumine nuestra vida, nuestra existencia. Sobre todo en la práctica de estas virtudes que venimos mencionando, las virtudes de la trascendencia, de la fe, de la esperanza, de la caridad y las virtudes del anonadamiento, de la humildad que fue esa virtud la que atrajo la mirada de Dios sobre la Santísima Virgen María. Y ante esta humildad tan grande también nosotros debemos tener un corazón muy grande y humilde para entender y aceptar el misterio del nacimiento que es para nuestra salvación. Salvación que la alcanzamos por la gracia que Cristo nos comunica pero que quiere que nosotros también cooperemos con nuestras obras, obras que deben de estar marcadas por la humildad y por la caridad. Al ver tamaño y humildad nos mueva a la práctica entonces de la pobreza a la aceptación del dolor a la obediencia a la renuncia a nosotros mismos a la misericordia y al amor a todos los hombres. En una palabra a tomar la cruz como lo hizo nuestro Salvador aprendiendo a amar como Él a servir como Él hasta la muerte a ser justos a ser pacientes a ser mansos a ser humildes a sacrificarnos a llevar la cruz la cruz de nuestra vida diaria la cruz por el cumplimiento de la ley de Dios la cruz por el cumplimiento de nuestros deberes de Estado la cruz al soportar mis defectos mis limitaciones y los defectos y las limitaciones de los demás. El misterio de la Navidad nos enseña a tener una mirada sabia sobre el valor de lo pequeño y una mirada sabia sobre las vicisitudes de nuestra historia para allí encontrarlo como hemos dicho Dios se halla donde menos lo esperamos que la Virgen Madre quien lo llevó en su seno lo cuidó lo vistió de su carne lo envolvió en pañales lo alimentó lo contempló con sus ojos quien lo presentó a los que lo buscaban a quien le estuvo íntimamente unida en la obra de la salvación de los hombres y que sigue estando junto a todos nosotros nos bendiga nos proteja con su poder de reina y su amor de madre que tengamos todos un año 2022 vividos bajo la mirada de la madre e imitando y haciendo sacando provecho del misterio del nacimiento de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo